En materia internacional, una de las notas más importantes de esta semana fue el atentado perpetrado por tres atacantes suicidas en la terminal internacional del aeropuerto Ataturk de Estambul. Para hablar sobre este tema, está aquí en el estudio la doctora Eliana Rodríguez, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y además colaboradora de este espacio. Doctora. Hola, buena tarde, Héctor. A ti y a todos los auditorios. Cuéntanos, ¿qué significa esto? Bueno, mira, el Estado turco ha supuesto que este es un ataque realizado precisamente por ISIS, este grupo radical de origen musulmán. Puede ser, no ha habido ninguna expresión reivindicatoria de este atentado. Sin embargo, hemos observado que en este año han habido siete atentados, cuatro precisamente en la ciudad de Estambul y dos en Ankara. Al menos dos de estos han sido reivindicados por el grupo ISIS, así es que sí puede ser. Pero también sabemos que por parte de los trabajadores del Kurdistán en la propia Turquía ha habido un grupo de decisión o separatista de kurdos independientes que también han reivindicado atentados en el pasado. Es lamentable si consideramos que Ataturk es uno de los principales aeropuertos, nada menos y nada más que el año pasado movió 60 millones de personas. Recordemos la importancia cultural que representa Turquía, un Estado transcontinental atrapado entre Europa y Asia, mucho, muy importante. Hay que decir, este no es un país árabe, algunos medios han dicho el país árabe, Turquía no es un país árabe, no está en ese contexto ni en esa geografía, pero bueno, una vez aclarado eso, sí tiene una conformación geopolítica relevante que lo hace un blanco fácil de estos actos terroristas. En principio señalar que es vecino limítrofe con Siria, donde el Estado Islámico ha sentado en la ciudad de Raqqa, al norte del Estado Sirio, pegado a la frontera de Turquía, el autodenominado califato o Estado Islámico. Entonces, esta es una referencia importante. Por otra parte, al menos el año pasado, Turquía recibió 900 millones de refugiados para hacer ese tránsito en la suma total que han estado yendo como cuotas a toda Europa. Entonces, es un Estado que también sirve de tapón hacia Europa. Entonces, es un blanco fácil y que lo pone de relieve en la arena internacional respecto a cómo pueden operar los grupos terroristas en Estados que parecieran altamente blindados por equipos militares y que resultan sumamente vulnerables. Si a Turquía le ocurrió esto, el mundo queda expuesto a la posibilidad de ataques de esta naturaleza sin ninguna previsión y, por supuesto, sin ninguna inteligencia por parte del Estado para prevenirlos. Ahora, por otra parte, no solamente está el tema sirio, el tema de los kurdos, el tema del fenómeno migratorio, sino también algo importante. Al interior del Estado turco hay quienes están comprándole petróleo a ISIS, quien precisamente lo extrae de Irak. Entonces, hay una cantidad de elementos para el análisis que dan evidencia de que hay una crisis al interior del Estado turco que ha promovido o permitido que esto se origine por estos vínculos y conexiones con ISIS, pero también porque Erdogan, el presidente actual, ha estado un poco, no diría que distraído, pero sí volcado en resolver ciertas pugnas a nivel internacional, como cuáles. Las sanciones económicas en un Estado son importantes porque impactan económicamente, hablando, los Estados. El año pasado, en noviembre, Turquía derribó un avión de origen ruso y Rusia impuso sanciones económicas muy relevantes a Turquía y esto lo han estado negociando. Erdogan ya ofreció disculpas al Estado ruso y se está resolviendo, igual que la discusión que había por el hundimiento de un buque en 2005 por parte de grupos israelíes, donde murieron 10 turcos y que había separado a Israel de Turquía. Estos conflictos se están resolviendo, pero entonces Erdogan ha tenido una visión para resolver conflictos en el exterior más que al interior. Y por supuesto, entonces, suceden estos actos terroristas que ponen o enfatizan este tipo de situaciones y contradicciones en el Estado turco. Algo, Héctor, importante es cómo impacta la salida del Reino Unido a Turquía. Eso es novedoso y es algo interesante. Turquía, desde el 2005, ha venido solicitando pertenecer a la Unión Europea. La Unión Europea les ha dado la oportunidad de abrir especies de capítulos para que Turquía pudiera llegar algún día ser miembro. No sabemos cuándo, pero hay esa posibilidad. Lo hace en este ajuste gradual a partir de la concepción de un miembro adherido mediante capítulos. Actualmente, Turquía va en un capítulo 15º para poder ser un miembro formal de la Unión Europea y ahora esta semana se acentúa con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Turquía se acerca cada vez más a Europa como un Estado importante en la región. Correcto. Hay muchas personas que se han acercado con nosotros, nos han consultado y también nos han solicitado que te preguntemos, doctora, qué tanto puede impactar esto, estos actos terroristas, precisamente en el ánimo de la gente para poder viajar, para poder invertir, para hacer cosas, para poder tener libertades en Europa. Es muy complicado. Déjame contarte que entre el año pasado y este, el turismo ha decrecido el 28%. Sin embargo, una señal que a mí me gustaría decirles es que nosotros, bueno, al menos yo pertenezco a una asociación de estudios europeos y la sede del evento sobre documentos, oponencias en materia de migración se va a desarrollar en la ciudad de Izmir, en Turquía. Hasta el momento, la asociación no ha clausurado el evento porque también Turquía quiere dar la señal al mundo de que es un Estado con la posibilidad de recibir turistas. Sin embargo, hay que estar atentos y esta sería la recomendación a todos aquellos que piensen viajar a Turquía en los señalamientos y las advertencias que han hecho las embajadas para viajar con ciertas precauciones a determinados puntos de Turquía. Entonces, yo les diría no negarse a la posibilidad siempre y cuando se revisen a qué zona se va a acudir y en qué momento. Creo que es importante seguir las alertas que los estados envían para cuidar a todos los turistas. Gracias.